45 minutos de la mañana, el tema de la cumbre iberoamericana prácticamente había pasado desapercibido hasta que se dieron las diferencias y las opiniones, más bien vertidas por parte del canciller de Venezuela en torno a la situación de Costa Rica por parte de Jorge Arreaza y también otras expresiones del gobierno de Nicaragua sobre la huelga. Básicamente fueron sobre la huelga que cumple hoy, como escuchábamos recientemente, de Rocío Alfaro, del sindicato de educadores, 71 días y que ofrecía al presidente de Venezuela por su trayectoria como líder sindical que fuera negociador en este conflicto, un poco por las opiniones también vertidas de Costa Rica y del presidente Alvarado, tanto sobre Nicaragua como sobre Venezuela. ¿Cómo ve eso Francisco Aragón, así como de entrada, sobre el tema de la cumbre iberoamericana? Buenos días. Buenos días. Bueno, a mí me da un poco de pena que la prensa en Costa Rica dedique tan poco espacio a la dinámica internacional, comenzando porque esta cumbre en Guatemala en Antigua era importante o fue importante desde el punto de vista de la dinámica regional y por supuesto la conexión con España. Y entonces, bueno, le da importancia cuando el canciller de Venezuela, que obviamente no es muy amigo ni de la prensa ni de la mayoría de la gente que piensa en Costa Rica porque representa un régimen efectivamente autoritario, entonces sí, ahí sí es importante porque se le enfrentó al presidente de Costa Rica. Pero el presidente de Costa Rica lo único que hizo fue estrenar unas opiniones que son obligatorias para cualquier presidente de Costa Rica a favor de la defensa de los derechos humanos y de la defensa institucional de la democracia, pues criticando a las dos naciones que están mancas totalmente ya desde hace tiempo en materia de respeto a los derechos humanos y a la institucionalidad democrática. Entonces, para efectos de Costa Rica, don Carlos, nuestro presidente, pues hizo lo que tenía que hacer, más bien se tardó un poco, ha tenido hacia los meses hacia atrás con la canciller a veces posiciones un poco de duda o de silencio, finalmente decidieron acuerpar el reclamo ante la Corte Penal Internacional allá en Roma, acusando justamente al régimen venezolano y a su presidente por violaciones flagrantes a los derechos humanos. Pero bueno, cualquier presidente de Costa Rica tiene solo dos salidas, o guardar silencio, que es lo que de vez en cuando ha hecho don Carlos y doña Epsi en forma, digamos, poco oportuna en el escenario internacional, o decir las cosas como son. Entonces, acusar a Venezuela y a Nicaragua de dos regímenes antidemocráticos. Y claro, estando ahí los dos cancilleres de Nicaragua y de Venezuela, si hubiera estado el canciller de Cuba, pues probablemente haría algo por el estilo, pues le intentaron dar a don Carlos en el único argumento que más o menos tenían a mano, y era que el presidente desde que asumió el poder se ha negado a mantener un diálogo con los sectores sindicales a raíz del paquete fiscal que se está discutiendo aquí en la Asamblea Legislativa. Y bueno, hasta el momento no les ha dado pelota, y entonces los gremios están en huelga desde hace ya casi vamos para 71 días. Así que bueno, esa es un poco la realidad. Pero bueno, fue ausente, por ejemplo, todo lo que tuvo que ver, o por lo menos yo no sé, hubiera esperado algo más contundente, tal vez estoy equivocada, sobre el tema de la caravana, porque prácticamente estarían llegando el 23, el 25 de noviembre, y no hubo como un pronunciamiento contundente. Cuando es una cura iberoamericana, se realiza en Guatemala y precisamente tiene centroamericanos que están caminando hacia la frontera con los Estados Unidos. ¿Por qué esa ausencia prácticamente de pronunciamiento fuerte? ¿O cómo lo valora usted? Bueno, mire, yo he dicho en otros medios de comunicación, ha expresado mi desagrado por ese larguísimo silencio, no sólo del presidente de Costa Rica, sino de los presidentes de los países de donde salen los migrantes hacia los Estados Unidos. Y sobre todo a partir del momento en que el presidente Donald Trump emitió unas declaraciones absolutamente violatorias de lo más elemental respeto a los convenios internacionales de derechos humanos, especialmente al trato de los migrantes, cuando autorizó o por lo menos declaró que cualquier pedrada que surgiera de los migrantes que estaban en la frontera y que querían entrar a territorio norteamericano dirigida contra un soldado norteamericano, que hay más o menos 7 mil soldados ya desplegados, merecería como respuesta un disparo, o sea, una autorización a matar. A mí me pareció que eso era inadmisible, eso es una declaración que tienen casi tres semanas de haberse producido, y bueno, inadmisible para Costa Rica, para su presidente, para su cancillería. Hasta el momento yo no he visto ninguna crítica sobre ese tema. Pues sí, generalidades de que se apoya el derecho internacional, que es tradición en Costa Rica, y es cierto que cuidemos a los migrantes que han pasado por acá. Algunos problemas hemos tenido en la administración anterior, pero más allá de tomar una posición de defensa, no sólo de los migrantes, sino del derecho internacional, bueno, yo todavía lo estoy esperando. ¿Y por qué no? Yo esperaba que el presidente aprovechara su viaje a París. Por ejemplo, una conferencia que dio en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de París para expresarse con libertad sobre temas como estos. Y sin embargo, no, se dedicó a hacer, digamos, diplomacia entre jefes de Estado, firmó una declaración importante, libertad de prensa, con otros jefes de Estado, incluyendo el presidente de Francia, pero no se refirió al tema regional. Mire, usted me pregunta en directo por qué. Yo, francamente, no lo entiendo. Me parece que puede haber tres factores. En primer lugar, el presidente no se siente, digamos, muy en su patio. Hay costarricenses en la caravana, ya se ha dicho. Ah, bueno, pero deben ser muy poquitos, pero bueno, ya lo hay. Pero aunque hubiera uno o no hubiera, estamos hablando de centroamericanos. Por un lado, creo que todavía el presidente no tiene experiencia en materia internacional. Y entonces, ahí, es calculadamente tímido, probablemente, para no fustigar al presidente de los Estados Unidos. En segundo lugar, me parece que la Cancillería tampoco tiene músculo, y sobre todo músculo doctrinario, músculo histórico. Ahí, yo no sé si habrá recomendaciones de parte del staff propio de la Cancillería y son desoídas, o simplemente el staff está en silencio, o está temeroso, o no tiene iniciativa intelectual para proponer tomas de posición claras, como Costa Rica merece que el Poder Ejecutivo haga en la esfera internacional. Y el tercer elemento pueden ser presiones o amenazas, de las cuales, como no me consta, no puedo afirmar, de parte de que no conviene enfrentarse a los Estados Unidos en materia de migración, y mucho menos porque eso pudiera ser una bomba, que cada día, ahora sí, se está armando, cada día llegan cientos, miles de personas a la frontera. Ya ve usted que hay reacciones de algunos sectores de la población mexicana, que inicialmente le han dado un gran apoyo a todos los migrantes a través de toda la ruta para llegar a la frontera con Estados Unidos, pero en ciudades cercanas donde están llegando ya los migrantes comienzan a oponerse, y habría que ver qué sucede a partir del primero de diciembre, que van a estar miles y miles de migrantes ahí en la frontera, cuando López Obrador, el nuevo presidente electo, asuma si hay algún cambio en esta dirección, pero independientemente de lo que haga México, lo que haga El Salvador o Guatemala o Honduras, me parece que el liderazgo de Costa Rica en materia de derechos humanos está esperando mayor fortaleza, mayor perseverancia, mayor franqueza. ¿Y era Costa Rica quien le tocaba, por ejemplo, como pasó con el plan de paz, digamos, liderar ese pronunciamiento? O, bueno, lo pudo haber hecho El Salvador, Honduras o el mismo Guatemala, aunque sus habitantes se están yendo, por ejemplo, en el caso de Honduras, que es la mayoría, se están yendo, porque precisamente ya no soportan vivir en ese país, es evidente. Pero, ¿se podría haber esperado de algún otro líder de la región centroamericana? Mire, cuando uno analiza las relaciones internacionales, utiliza un término que me parece muy oportuno. Costa Rica es de los países de Centroamérica el que tiene mayor autonomía relativa a la hora de tomar decisiones y planteamientos en materia internacional. Otros países como Honduras, como Guatemala, están mucho más atados a la maquinaria de cooperación norteamericana, a la dinámica política e ideológica norteamericana, e inclusive, para mí me parece una vergüenza, de esos dos países, especialmente Guatemala y El Salvador, que hayan dicho que esto obedece a una operación política interna y que entonces le quieren generar problemas a sus poderes ejecutivos o problemas al gobierno mexicano. Y entonces, bueno, así se libran de toda la crítica humanitaria que implica las declaraciones todos los días y cada vez que un periodista entrevista a uno de estos migrantes, ¿por qué está huyendo de su país? Los migrantes dicen, o estaba amenazado de muerte, o me mataron a alguien, o no tengo trabajo, no tengo salud, no tengo comida. Y era una situación violatoria de mis principales derechos, sobre todo de mis ilusiones, y ahí aquí estoy yo, una mujer con tres o cuatro niños migrando a pie desde Honduras o desde Guatemala. No, no, eso es una vergüenza, desde mi perspectiva, para toda la región. Pero yo esperaba una posición mucho más clara, mucho más franca, de la Cancillería y por supuesto del Presidente, porque el Presidente tenía ahí a toda la prensa mundial, tanto en Francia como en Guatemala. Y bueno, me parece que no lo usó, fue muy tibio. Y claro, se metió finalmente contra Venezuela y contra Nicaragua, pero evadió totalmente el tema de los migrantes. Muchas gracias, Francisco Barahona, por ponernos en perspectiva lo que ha sido esta cumbre iberoamericana, las distintas declaraciones, y el tema de la caravana que estaría llegando a las puertas de México, el primero... A las puertas de los Estados Unidos. Perdón, de los Estados Unidos, el primero de diciembre. Bueno, ya están llegando, pero el primero de diciembre hay el cambio de poder y ahí va a haber miles y miles de gente acumulada que no los están dejando entrar. Y eso podría ser potencialmente toda una bomba. Una bomba, exactamente. Muchas gracias, Francisco Barahona, y a ustedes también. Regresamos.